Que tengan una buena, bendecida, independencia día, este 4 de julio. A todos los que han peleado por la patria, por este país, que están llenos de honor, muchas gracias. Bendiciones, los que están descansando por batallar, por apeliar por la patria, por defender la patria. Que descansen en paz en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Feliz Independent Day. Feliz 4 de julio, independencia día. Mi nombre es Rita Gloria Gámez, muchas gracias a todos los que con honor han defendido a la patria, a este país. Muchas gracias. Feliz 4 de julio. Mi nombre es Rita Gloria Gámez, bendiciones.